Si Felipe, con sentimiento hermano, eres bueno Como un perrito sin dueño, como un perrito sin dueño Voy siguiendo por tu tras, voy siguiendo por tu tras Subiendo por tus amores, subiendo por tus amores Cada día más y más, cada día más y más Chiquita pero bonita, chiquita pero bonita Pareces un angelcito, pareces un angelcito Hasta cuánto me darás, hasta cuánto me darás Ese es tu corazoncito, ese es tu corazoncito Hasta cuánto me darás, ese es tu corazoncito Hasta cuánto viviré, hasta cuánto viviré La vida que voy pasando, la vida que voy pasando Hasta cuánto lloraré, hasta cuánto lloraré Bendigando tu cariño, bendigando tu cariño Hasta cuánto, hasta cuánto, hasta cuánto te veré Montadita en mi caballo, paseando con tu José Hasta cuánto, hasta cuánto, hasta cuánto te veré Montadita en mi caballo, paseando con tu José Montadita en mi caballo, paseando con tu José Montadita en mi caballo, paseando con tu cariño